Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión les quiero hablar sobre mi experiencia con los libros de la editorial Porrua de la colección Sepan Cuántos. Es extraño porque creo que en un año de estar aquí en Booktube es la primera vez que me peino, pero pues quería intentar algo diferente. Y bueno, sin salirnos del tema, en esta ocasión como ya les había mencionado al principio, quiero hablarles sobre mi experiencia con estos libros de la colección Porrua, que no sé si ya los conocen, son la colección Sepan Cuántos, y que se caracteriza porque habla así de libros clásicos y todo eso. Entonces, hace algún tiempo me han estado preguntando en comentarios, porque les he mostrado mis lecturas con estos libros, y me han dicho que si es bueno leerlos, que si las traducciones están bien, que si no me ha costado trabajo. Entonces, bueno, decidí hacer un video para hablar más a fondo sobre estos libros. Mucha gente se queja, mucha gente no le gusta leer de estos libros de la editorial porque dicen que es muy pesado porque vienen a doble columna, y me incluyo con ellos. Y si no saben a qué me refiero, les voy a mostrar. Esta es mi edición de La Iliada y La Odisea de Homero. Son ediciones viejísimas, la verdad son de los 70's, entonces por eso ya están así las hojas amarillentas. Y bueno, el conflicto, o por lo que mucha gente no le gusta en estos libros, es porque están a doble columna, espero que no se rompa. Se dan cuenta cómo está y es una letra hiper pequeña, si se alcanza a ver, entonces es, bueno, es el problema que mucha gente tiene y yo me incluyo, yo leí este libro en la preparatoria y la verdad es que es muy tedioso. Entonces, bueno, eso era antes. Las nuevas ediciones ya vienen en una sola columna, como pueden ver. Entonces, eso hace más fácil su lectura y no es tan complicado. Y bueno, en cuanto a las traducciones, mucha gente también dice que las traducciones están mal hechas, que traducen incluso los nombres al español y bueno, ese también es un error que tienen. Por ejemplo, los libros de Charles Dickens los traducen como Carlos Dickens, entonces como que pierde tantito sentido. Pero en realidad las traducciones están bien, tiene prólogos muy buenos y lo que me gusta de estos libros es que, por ejemplo, al principio, o sea, de cada lectura y les voy a mostrar, por ejemplo, uno que leí, que es Nuestra Señora de París, que ya se los había enseñado, es que, por ejemplo, te trae una biografía del autor y eso es bueno porque te ayuda a entender el contexto de la historia. Este libro, esta introducción a mí me ayudó muchísimo. Aparte, trae también, trae la historia cronológica del autor, su vida y esto creo que es en la mayoría de los libros, la verdad, todos los que tengo, pues, lo han mostrado. Entonces puedes verlo por su obra, sobre su vida y aprendes un poquito más. Y eso es lo que a mí me gusta de estos libros. La verdad es que con las traducciones no he tenido problemas. Son muy fluidos, o sea, no te trabas porque no entiendas lo que dice. La letra siento que sí, bueno, depende, esta es pequeña. Son como casi cuatrocientas y tantas páginas y el libro está bien, o sea, yo le entendí perfecto a este libro. Entonces, bueno, por ese no hay ningún problema. Así que sí, yo sí recomiendo mucho esta editorial, esta colección de libros. Si quieren leer clásicos, además de que son muy baratos, creo que de los libros que tengo, ninguno me ha salido en más de 100 pesos. El más caro ha sido precisamente este, que es Las ilusiones perdidas de Honoré de Balzac, que es una de mis lecturas actuales porque lo estoy leyendo para la escuela. Entonces creo que precisamente para lecturas que nos encargan luego en la escuela son libros que de verdad sirven muchísimo. Como les digo, no son caros, son fáciles de conseguir. Y pues las traducciones están bien. Ya no vienen a doble columna, que es el problema que tenemos la mayoría con estos libros. Y pues bueno, es la recomendación que yo les quiero hacer. Y aparte les quiero mostrar algunos de mis libros que tengo. No tengo muchos realmente, pero bueno, ahorita que los estaba bajando se me cayeron y se hicieron feo. Así que, bueno, así a general, bueno, uno de los que tengo es el poema de El Mio Cid, que es para la escuela. No les puedo decir mucho de este libro, simplemente fue para algunas clases. Y bueno, otro libro también son los cuentos de Hans Christian Andersen, autor de La Sirenita. Un libro que ya leí hace mucho tiempo, que me gustó muchísimo. Y que, pues, no sé, probablemente les hable un poquito más adelante sobre él, quién sabe. Otro libro también es La Ciudad Antigua, también para una clase. Este está subrayado, me parece. Sí, de aquí está subrayado un libro que, pues, me encargaron por una clase de Derecho Romano. Entonces, pues, no creo que les llame la atención realmente. Otro libro también es La Celestina de Fernando de Rojas. No lo he leído, pero sé que me lo van a encargar en algún momento. Y ese lo compré en 30 pesos, entonces, pues bueno. Otro libro también que tengo son algunas obras de William Shakespeare. Actualmente estoy leyendo Hamlet para una obra. Y, por desgracia, este sí viene a doble columna. Entonces, pues, bueno, ya ni modo. Pero, pues, no sé, espero terminarlo pronto. Otro libro también que tengo es La Sabiduría de la Vida en torno a la filosofía, el amor a las mujeres y la muerte. Y otros temas de Arthur Schopenhauer, también para la escuela. Y, bueno, ya les había dicho que quería leer este autor, pero no pensé que tan pronto. En realidad, otro libro también que tengo es Retratos del artista adolescente y gente de Dublín, de James Joyce. Otra cosa que les quiero mencionar es que lo que me gusta de estos libros es que, por ejemplo, te incluyen varias obras a veces de un mismo autor. Como, por ejemplo, son estos dos que tengo. O el de William Shakespeare. Entonces, pues, ya no tienes que estar comprando tantos libros. Y es una ventaja, realmente. Otro es Las Ilusiones Perdidas de Honore de Balzac. Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Cuentos de los Hermanos Grimm. Y de Homero, La Hiliada y la Odisea. Que, bueno, estos libros son de mi familia. Me los pasaron a mí cuando entré a la prepa porque los necesitaba. Y si se dan cuenta, vean cómo está este. Entonces, ¡ah! Nada. Y pues no voy a hacer la torre de libros. En esta ocasión saben que no me gusta hacerlo porque, como les digo, cuando la estaba bajando, pues casi se me cae. Y, bueno, en general, retomando el tema, sí, yo recomiendo mucho esta editorial. Si quieren empezar a leer algunos clásicos o si quieren conseguir algunos, la verdad es que creo que en todas las librerías encontramos este tipo de libros. Son baratos. Yo no he tenido ningún problema con las traducciones. De verdad, son muy buenas. Mantiene el hilo de la historia. E incluso hay notas al pie de página que te dice el que tradujo estas obras. O la persona que hizo la introducción. Entonces, es una guía muy buena en cuanto a estos libros. Los errores que tenía de antes, pues ya no están como lo que es a doble columna. Hay errores de dedo como cualquier otro libro que nosotros nos encontramos de editoriales, pues con más prestigio, que producen más. Entonces, por eso yo no tengo ningún problema. Yo sí les recomiendo muchísimo estos libros. La verdad es que a mí me han servado muchísimo y para la escuela, pues, son un gran alivio para mí. Ya hice mi lista de los próximos libros que debo comprar y, pues, me voy a ir con este editorial realmente. Y, bueno, lo que es Porrúa y Tomo son los que yo compro para clásicos. Son los que recomiendo, pero, bueno, en esta ocasión me tocó hablar de Porrúa. Así que, bueno, sin más que decir, les vuelvo a recordar sobre el concurso en mi canal que estoy haciendo por el primer aniversario. La información la pueden encontrar en mi página en Facebook o en el video del primer aniversario. Y, bueno, no olviden comentarme aquí si ustedes han comprado Porrúa, si nunca lo han comprado. Qué sé yo, lo que ustedes quieran. Y, bueno, yo los estoy viendo para la siguiente. Bye.